El juez federal lo dio la resolución favorable a la escuelita vial, así que a partir de que se va a dar esta epidemia ya van a empezar a inscribir y a través de la UTN van a empezar a dar clases. Eso lo están estudiando ahora los profesores para ver cómo empiezan. Pero ya está, ya hablamos con Buenos Aires y ya están listos para empezar. ¿Quién se estaría haciendo cargo de los costos, de lo que demandan? Como siempre, Vialidad Nacional, pero Vialidad Nacional de gira a la UTN. Y la UTN es para los profesores. Para nosotros es una alegría volver a la fuente que salen ya los chicos para tragar directamente la empresa. ¿Usted cree que esto se podría retomar a partir de agosto? Yo tengo fe que a partir de agosto vamos a empezar porque ya está todo dado. Así que nosotros lo hablamos a nivel nacional con la nueva gente que está en diciembre cuando asumieron. Así que estamos muy contentos y bueno, solo estamos esperando esta resolución del juez federal que nos salió a favor. Se conoció ayer formalmente que Javier Turiñán se va a hacer cargo de la Secretaría General de Gobierno. Bueno, cómo cae su figura, ¿no? Teniendo en cuenta expectativas que se necesita esta comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Turiñán podría hacer esa llave? Sí, la verdad que sí. Yo lo conozco muy bien a Javier, pero según tengo entendido, no sé si tengo entendido por gente que está llegada a él, que va a estar por 6, 7 meses. Tengo entendido por gente de él. Pero bueno, esperemos que enderezar este barco entre todos, que es el anhelo todo nuestro, ¿no? Como diputados siempre nosotros, hasta el día de hoy, hemos aprobado casi todo el gobernador, así que no tenemos problemas. Queremos enderezar el barco entre todos. Esperemos que Javier sirva para esto. Y como nosotros siempre decimos, somos de Chubú, somos nacidos y creados en Chubú, queremos a Chubú y queremos la grandeza para Chubú. Y en eso estamos, para trabajar para Chubú. Chubú.